La verdad, la mentira, la presión Cuando vengas, besará Llevará por la luz la esperada libertad Llevará por la luz la esperada libertad Llevará por la luz la esperada libertad En nombre del Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo en la decisión providente de María la Santa Mátedra, la placer que esté con todos vosotros Ser bienvenidos con el Espíritu Cristino que hemos inaugurado con este poeta, que es un libro de nuestras pistas anuales de la teoría y del gozo De la humanidad, del uso, de las consensas, de todos esos gozos que gracias a Dios hemos recibido y que siempre recibimos en la madre de María la Santa Mátedra Llegamos en un momento de esta novena que de nuestra madre la pertenece, de nuestra sangre solemne, que donaremos con alegría, con gozo, con el deseo de la iglesia y de nuestra madre Y por eso vosotros, hermanos, aquí, es decir, recibiendo estos dobles en las alegrías de manos de corazón de nuestra Virgen, de nuestra Madre, de la Suede, patrona de nuestras fiestas, de nuestra ciudad de Borella Con ese corazón conocido y humillado, como vosotros, una madre, una madre de nuestras virtudes del niño, especialmente lo que busca, es que el niño quiera encontrar el corazón misericordioso En la sangre cantaremos bueno de nosotros, de sus ojos misericordiosos, por su vida que nos vemos, la mirada de nuestra madre, especialmente como vendedora, de perdón y de misericordia En el libro de Dios, en los dos días, el sumo sacerdote Juan Pablo y el senado israelí de Jesucristo Fueron a contemplar los prodigios de Dios en favor de Israel, y a ver y a saludar a Dios Cuando llevaron a sus casas todos a una música repentinada Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza Con tu mano lo hiciste de lechora de Israel, y Dios será tu gloria Que Dios es el impotente, te bendiga por siempre jamás Y todos aclamaron, así sea, así sea Yudí, entoló en este canto Cantaré a mi Dios un cantivo nuevo Señor, tú eres grande y glorioso Admirable y fuerte, invencible Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste que existió Enviaste tu aliento y la construiste Nada puede resistir a tu voz Palabra de Dios Porque es eterna su misericordia Las gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Pide nuestro corazón en este gran dragón De la fe que no nos tenemos nunca Que abocar, de cansar Sin desfallecer, tenemos que pedirle Ese dando de la fe para cada uno de nosotros De la perseverancia Para cada uno de los maestros, de nuestros familiares y amigos Que quizá con el que tú ven la caminzán a tenerla O incluso un batismo a pedirla Y a tener interés por ella Pedírselo verdaderamente de todo corazón Ciertamente más que nunca en este día Como en otras sonidades y fiestas Que la ciudad de Corita canta las glorias de María Nos viene a nuestro corazón Esa frase del cantarelo Espanyol, español y popular De tantas veces repetimos Madre y más que una Y nos referimos a la muestra de la tierra Y que nos referimos a la mujer Como cristianos nos referimos a la otra La madre, amatés, comagúsculas Madre de todos nosotros, providencia y señora Y que nos ha ganado para nosotros la vida etérica Nos ha ganado como colaboradora como operadora de la gracia de Cristo ella ha sido la primera discípula de Cristo ella ha sido la que sus entrañas virginales nos ha dado a quienes la luz, la salvación nuestra esperanza bien sabemos que los cristianos el cuidado amoroso que Dios nos prohíba nos lleva tanto a través del cariño maternal y larga de cada una de nuestras madres ojalá yo todavía no sé por la mía pero cada una de nuestras madres en esta tierra han prohígado ese amor sólido de Dios pero especialmente vuestra madre, la madre del cielo que se llama la verdad de la merced redentora y liberadora de cautivos, protectora liberadora de las escrituras que acechan nuestro corazón y que nos escritan incluso sin darnos cuenta que sin darnos cuenta nos distancias de Dios y nos quitan el apetito de que de lo que Dios nos quiere dar y nos quitan la sed de Dios es lo que nunca antes carece de ser de Dios ya no es que hayamos abandonado a Cristo como la dejó sino que ya hemos abandonado nuestra fe en ese Dios que nos ha dado la vida y que ha sido ese honor primero que nos ha impulsado a estar aquí es obvio que María pasó entre nosotros por todas las etapas de la vida su miel, su infancia su trascencia, su juventud pero especialmente para todos los tiempos y para toda la humanidad con la naturaleza que ha estado perpetuada en nuestro corazón como madre de Dios y madre nuestra sin duda de imagen de la maternidad de María es la cualidad que más ha configurado su vida y la vocación singular de nuestra madre de la vida de Santísima nos atendimos una generación en la cual todos nos quejamos pero es a la cual buscar terenito que Dios nos ha implantado en ella que ha conquistado tantas cotas de progreso y cuando me refiero a progreso me refiero a un progreso técnico que es agradable y que es beneficio para todos nosotros y también las conquistas sociales son tipos de crisis y todavía decimos que no vamos a confondo parece que los años o este año que se adepina puede ser quizá más duro que el anterior o el que vivimos pero si no también vivimos mejor que hace muchos años mejor que nuestros padres mejor que nuestros abuelos y eso está en el escudo y don y gracia de Dios pero al mismo tiempo paradójicamente falló grande un gran salto entre este gran progreso tecnológico junto con una profunda crisis espiritual esparagógico amantados enormemente en mis esposas beneficiosas y con las que todos nosotros tenemos una gran crisis y todos nos vemos una profunda crisis espiritual es como si todos predeciéramos y lo vemos en nuestras familias una profunda orfandad espiritual incluso la teoría de la tierra moral y ciertamente en un autoridad quizá motivado por la materia de ser un sufocante que buscamos todos aun sin saberlo esa frivolidad de la manera de vivir y que se nos mete a todos en nuestro corazón porque como vos comprendemos hay mucha mucha opción en nuestro corazón la manera de vivir en las maneras de hablar en las maneras de pensar y también hay gran orfandad hay muchas heridas y muchas efectivas en el corazón de esta sociedad en el corazón de cada uno de nosotros que somos las frecuentes de lo que aparentemente podemos ver parece que lo tenemos pero carecemos de lo más importante tenemos que sofocar muchos impregios muchas heridas que llevan nuestro corazón muchas heridas en nuestra vida y hoy tenemos que mirar y poner la vida de nuestra madre porque ella es la que va hasta la la que va a morar como nuestra madre hace nuestras vidas sanas una motiva calma sofoca cualquier pensamiento y nos da ese agua que nos da Cristo y la obtenemos de su mano que apriada en el mar que esta es ese humano que muchas veces presume falsamente de autosuficiencia tenemos que recordar ese verdad y de 20 presumes y de vida y de que carece su poder de libertar esta sociedad está más necesitada que nunca de ser cogido con encarnas de misericordia eso que la María nuestra madre siempre nos habla de la necesidad de todos tenemos perdón de misericordia es lo único que va a calmar y se aviso a hacer nuestra alma en nuestro corazón pues viene aquí que Dios nos ofrece a la Virgen María nuestra Señora como reino y madre de misericordia así la traigamos en la sangre de Dios que salve reino y madre de misericordia vuelve nosotros esos dos ojos misericordiosos vuelvenos en esta hora de lágrimas de sequedad de aposturas de laidad dice una canción que yo aprendí con mis padres con mis abuelos en una pequeña estrofia que decía sobre los ojos María nuestra madre unos dicen que son verdes otros azules los ojos pero yo sé con la sangre que siempre son misericordiosos eso es lo que siempre tenemos que si el